Y partieron por el centro regalonazo en el primer lugar, a corto distancias Alexander Boyd, este último queda a la delantera en el segundo Villucura. En el tercer lugar quedó Empatía, en el cuarto Forever Beauty, en el quinto Fanpeta pasa al tercero, en el cuarto quedó Empatía, en el quinto Forever Beauty. En el sexto lugar California Sander, en el séptimo Tío Carl, en el octavo regalonazo, en el noveno Garasparín Revoltoso. Sigue Alexander Boyd con un cuerpo de ventaja sobre Villucura, cuando ingresan a tierra derecha, en el tercero está Empatía, en el cuarto Fanpeta, la quinta ubicación es para Forever Beauty. Quedan 350 metros de carrera, comienza a cortar distancias por fuera, Villucura va igualando la línea del puntero, que es Alexander Boyd, en el tercero está Entre Fuegos, en el cuarto abierto Tío Carly. Quedan 100 metros para la meta, hay lucha por la primera ubicación, Alexander Boyd con Villucura, no se sacan ventaja, cabeza a cabeza por el primer lugar, Villucura domina. Último metro gana Villucura Alexander Boyd, en el tercero se ubicó Salto Largo, en el cuarto Tío Carly, en el quinto lugar para California Sander, en el sexto opuesto quedó Garra de León, en el séptimo lugar, Forever Beauty. En el octavo Gasparín Revoltoso, las tres últimas ubicaciones para Entre Fuegos, Procheco Wine y en el último lugar Fanpeta.